Te comento un poquito fuera de esto, el fin de semana estuvimos ahí en la Ciudad de México con la reunión nacional de Canirac, estuvimos allí presentes también en la exposición de Abastur y lo que pudimos hacer es llevar la gastronomía de Nuevo Laredo precisamente a ese nivel, ¿verdad? Abastur es una reunión que se hace una exposición de proveedores, también de material, de equipo a nivel nacional con los mejores proveedores de México y de otros países. Asimismo se presenta toda la gastronomía de todo el país, de todos los sectores, ¿verdad? Y estuvimos presentes ahí llevando precisamente lo que es la gastronomía de aquí en Nuevo Laredo. Prácticamente pues estuvimos con gastronomía del rancho, estuvimos con gastronomía de la capital, estuvimos con algo de mariscos de por ahí de Costa Grill, estuvimos también precisamente de Pilot Wings con las salitas, con las pizzas y todo eso que se está moviendo aquí en Nuevo Laredo. Eso nos está dando un plus a nuestra ciudad porque aparte de todo pues estamos tratando de promocionar lo que es el corredor gastronómico de la Campeche, que aparentemente pues se está formando de restaurantes, sin querer pues se fue formando por varios tipos de restaurantes, de varios tipos de gastronomía y eso es un plus que estamos llevando a nivel nacional y eso pues está haciendo que Nuevo Laredo tenga sus puntos turísticos aquí en la ciudad.